La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de glucosa en la sangre, ocasionando una producción deficiente de insulina, resistencia a esta o ambas. Según datos de la OMS, en 2012 murieron 1.5 millones de personas a causa de la diabetes. El 80% de estas fueron registradas en países de bajo o medio ingreso. En el mundo, México ocupa el octavo lugar en diabetes. Solo en este país, 9 de cada 100 personas tienen diabetes de algún tipo, siendo Morelos en donde más registros hay. Se estima que en México cada hora se diagnostican alrededor de 38 nuevos casos de diabetes, y cada 2 horas mueren 5 personas a causa de esta. El tipo de diabetes que se presenta al medio porcentaje es el diabetes tipo 2, con un 90% de los casos, algo lamentable, ya que ese tipo de diabetes se puede prevenir. Y para esto se pueden realizar distintas acciones sencillas que no solo ayudarán a prevenir diabetes, sino que también ayudarán a mejorar otras enfermedades y mejorar tu calidad de vida de manera exponencial. Algunas acciones a realizar son Llevar una vida saludable, comer sano, una dieta equilibrada, bajan carbo de datos, es lo más adecuado para llevar una vida sana. Comer 3 o 5 veces al día a las horas adecuadas. Realizar como mínimo 30 minutos de ejercicio al día. Llevar contra los niveles de azúcar y asistir con su médico con regularidad. Si sigue estas sencillas acciones, puede lograr una vida sana y libre de diabetes. No, 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 no. No, 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 no. Llevar contra los niveles de más a las mansiones, controlable, sin embargo. ¡Gracias!